Ok, seguimos con la ronda de preguntas. José Ángel Blanco por Estéreo Center 100.3 FM. Bueno, muchas gracias. Yo soy el más chamo... ¿Cómo estás, maestro? Chévere. Ya nos conocimos hace rato. Yo soy el más chamo del grupo. ¿Ok? ¿Ah, sí? Sí, escúchame, conciencialmente, mire, esta bienvenida que te hemos dado en el día de hoy a Galaboso. Yo soy un hombre que tengo muchísimos años en radio, ¿ok? En todos los medios de comunicación. Pero en particular, mi pasión ha siempre sido la radio. Y, conciencialmente, hoy, 10 de octubre, estoy cumpliendo 45 años. Un programa que me ha dado, pues, la satisfacción realmente que he querido tener hasta este momento con orgullo venezolano. Un programa netamente criollo, vernáculo, de la endiosincrasia de este llano venezolano. Es más, te voy a decir algo. Posiblemente, cuando algún día tú estés recordando, fue una rueda de prensa, calabozo, y quise conocer algo nuevo. Bueno, conociste al locutor que se le ocurrió un día cualquiera hacer un programa de música criolla a la una de la tarde. La gente me decía que había un loco, óyeme bien, cuando coloqué ese programa, porque al mediodía es una música para relajar, para descansar. Y yo dije, pero ¿por qué hecho? Y te voy a decir algo. ¿Tú sabes qué me motivó a hacer ese programa de música criolla? Que fui por primera vez a México. Tú sabes que los mexicanos aún tú estás acostando con la mujer tuya. Y quieren tener, ellos quieren tenerte tu maria hecha ahí junto contigo. Entonces, ¿por qué nosotros los llaneros también no podíamos tener un programa que fuera en horas de la tarde? Claro, tiene toda la razón. Pues yo, en ese entonces los radiodifusores como que eran cortados, han cortado por la misma medida. Que tenía que difundir la música venezolana a las seis de la mañana, como si tuviera mordeñar. Y bueno, yo soy ese locutor. Que se le ocurrió en Venezuela, ya ven, de tener un programa de música criolla que hoy está cumpliendo 45 años. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a la pregunta. Mira, quizás tú eres una persona muy versátil, ya tienes muchos trabajos discográficos. Pero me ha llamado mucho la atención que hoy tienes dos trabajos importantísimos, extraordinarios. Uno con la música de Venezuela, en honor a Simón Díaz. Pero la otra dedicada al maestro que yo tuve la oportunidad de conocerlo, Tito Rodríguez. Tito Rodríguez se inclinaba mucho más por la música romántica. Él tenía su guarachita, su son tropical. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo te quisieras tú identificarte plenamente en el mundo entero, como hasta ahora has demostrado ese talento, para seguir llevando tu mensaje a otras latitudes? Pero de una manera particular, tu género musical, ¿cuál es lo que más a ti te gusta llevarlo, proyectarlo? No, siempre, siempre yo he tenido el cuatro como el instrumento principal en mi trabajo. Incluso ahora voy a tocar un cuatro eléctrico, otra proyección que puede tener el instrumento a nivel internacional. Y yo creo que lo que quiero que a mí me tenga como artista. O sea, yo estoy, estamos en un país bastante versátil, en un país mestizo, en un país que, como te digo, desde la música clásica hasta la música folclórica, pasea por cualquier género musical. Entonces, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? Entonces yo, no te creas que antes de hacer el disco de Tito Rodríguez yo no me probé, ¿no? Yo probé para ver si lo podía hacer. Hice un disco de boleros en vivo y la gente iba para saber si yo cantaba boleros o no. Hice un disco, dos discos en fusión con el pop y la música afrovenezolana. Ya lo probé también y fue un éxito, gracias a Dios. Gracias a Dios. Me encasillara en un género como a lo mejor Oscar de León, que sabemos que todo el mundo lo conoce como salsero, ahora se quiere quitar. Eso porque Oscar de León puede cantar cualquier tipo de tema, cosa que no pasa con todos los artistas. Entonces, si yo sé cantar música latina, grabo música latina. Si sé cantar música folclórica, grabo música folclórica. Si sé cantar, qué sé yo. Me falta cantar en inglés, pero imagínense ustedes cuando yo cante en inglés todo el mundo se va a reír porque empieza que estoy echando bromas. Pero yo quiero que me recuerden a mí como un artista venezolano. Como un artista que trató de hacer todo lo que se pueda. Como animador, como actor, como locutor, como cantante, como músico, y bueno, y como intérprete. Así es. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Felicidades, maestro. Y contento de conocerlo. Amor, ahora, maestro. Cuando quiera pegar un grito, se va a ir para acá. Eso va. Vaya. Continuamos con la ronda de preguntas. Wilmary Pérez, por señal 94.5 FM. Hola, Wilmary. Hola. Ante todo, bienvenido a Calabozo. Creo que es un evento que estaba muy esperado. El evento está catalogado como el evento musical del año. De verdad que todos estamos felices. Esperando, ya llegó el día, ya estás aquí. Pero la pregunta es, ¿partes de lo que disfrutaremos esta noche? Qué sorpresa, qué recuerdo. Nos va a quedar de este evento musical de Rafael el Pollo Brito aquí en Calabozo. Yo creo que van a ver un concierto bastante variado. Como lo dije, no sé si a lo mejor hay alguien que vaya a cantar conmigo con música de aquí, de Calabozo. Eso lo podemos hacer. Yo estoy completamente abierto a eso. Y bueno, tenemos un repertorio, como te dije, de Tito Rodríguez, de Bolero, de Música Venezolana y de Ritmos Afro Venezolanos. Yo lo que quiero es que se queden con las ganas de que venga otra vez. Y con mucho cariño, con mucho gusto lo haría. Además con este recibimiento agradecido con la gente de aquí de Calabozo. Yo creo que la vamos a pasar bastante bien. Así que es a las 7 de la noche, ¿no? Bueno, entonces la gente tiene que venir un poquito más temprano, ustedes saben, para... Pero yo creo que es un espectáculo de dos horas más o menos, dos horas y media. Encantado y de verdad, bienvenido a Calabozo. Muchas gracias. Quiero que no sea una de las primeras de muchas. Hoy bailamos. Qué bueno, gracias. Continuamos con la ronda de preguntas. Zulay Carrillo por Chévere 91.9 FM y Diario La Antena. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Calabozo. Muchas gracias. Un placer que estés acá en la Villa de Todos los Santos de Calabozo. Muchas gracias. Esperamos, por supuesto, que el concierto, sabemos ya, va a ser todo un éxito. Eres muy ansioso en las redes sociales. Yo particularmente te sigo en Instagram. Gozo un mundo con tus videos con Ana María Simon. Ok. Y bueno, quería saber cómo has hecho para manejar las redes sociales, porque ciertamente a través de esta maravillosa herramienta como son las redes sociales, te critican, te dicen cosas positivas. ¿Cómo haces para apartar lo negativo y solo concentrarte entonces en lo positivo? ¿Y si te parece que a través de las redes sociales, o estás utilizando las redes sociales para acercarte más a ese público que te sigue todos los días? Sí, no. Yo siempre pienso en el público, incluso cuando voy a hacer alguna producción. Siempre pienso en el público. Siempre pienso en el público, le va a gustar o no le va a gustar. Pienso en el artista, en mi colega, porque es muy sabroso que un músico te diga, oye, qué buena producción, tremenda producción. Es muy sabroso eso. Siempre pienso en las dos partes, ¿no? Y la parte de las redes sociales, las redes sociales es un entretenimiento. O sea, por eso que a lo mejor mi Instagram y mi Twitter tiene bastante humor, como realmente es el venezolano. Por supuesto, hay críticas malsanas, ¿no? Esa crítica yo la borro y se me olvidan. O sea, yo antes bloqueaba a personas, pero yo las borro primero y después si siguen, entonces yo las reviso, no sé qué. Y bueno, y si realmente hay personas que se enfocan solamente en lo malo, bueno, ya no importa, ¿no? Pero uno está, yo creo que el artista está para darle alegría a su público, para darle, para sacarle una sonrisa al público, incluso con los problemas que tenga, no solamente problemas en el país, sino problemas en su familia, lo que sea, uno busca la distracción en las redes sociales. Entonces yo creo que, yo siempre me, como dice Neguito Borja, si yo fuera una batería, tuviese solamente el polo positivo, no tuviese el negativo, yo eso lo obvio. Lo borro puede ser, si no, lo dejo, no importa. Pero en las redes sociales yo tengo unos grandes amigos que son mis seguidores y cada vez que me escriben, si puedo, yo trato de responderle a todo el mundo, es bastante difícil, pero ahí vamos, pero ahí vamos. Además que eso está ahorita muy activo, entonces uno tiene que estar ahí pegado siempre en las redes sociales. Ok, continuamos con la ronda de preguntas. Le toca el turno a Indira Torres, el polo venezolanamente. Indira. Indira Flores. ¿Cómo estás, Indira? ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a Calabozo. Muchas gracias. Vengo en representación de un programa de música venezolana, música tradicional venezolana. Estamos por cumplir un año, ya comenzamos cuando arrancó, Estéreo Center 100.3 FM. Qué bueno. Fuimos el primer programa que tuvo la emisora aquí en Calabozo. Te he tuiteado muchas veces cada vez que colocamos tus canciones. Ah, qué bueno. El fin de semana pasado te colocamos ¿Qué vale más? Muchas gracias. De tu disco de Simón Díaz. Mi pregunta es basada en una entrevista que leí, que diste a la gente, a Natalia Brande, la revista Estampas, hace unos años atrás. Ajá. En donde dijiste que a ti definitivamente Caracas, la gente de Caracas te parece lo máximo. Porque sabes que desde bien temprano las mujeres salen bien entaconadas, muy parecinas, dispuestas a trabajar y a comerse el mundo. Es verdad. Y que aquel tiempo en el que tú, si no me equivoco, vendiste periódicos en San Antonio de los Altos, marcó mucho tu vida y definitivamente trajo todo este sinfín de música deliciosa y de composiciones maravillosas que nos has regalado a los venezolanos. Y que hoy nos vas a regalar a los calaboseños. Doy gracias en nombre de mi madre que está en el cielo porque ella era seguidora de Tito Rodríguez y cuando hace muchos años se murió en su camioneta andaba un cassette de Tito Rodríguez que daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y sé que esta noche va a disfrutar con nosotros también de esa excelente música que tú nos vas a regalar. Es verdad que esa época en tu vida... Sí, es que en mi caso yo creo que muchos artistas van haciendo su camino y van haciendo su vida. A mí me tocó en el momento de la desgracia de Vargas, que fue casi en el 2000, vender periódicos, repartir periódicos en las quintas entre Caracas y Los Teques, que es San Antonio de los Altos. Y yo creo que eso es una enseñanza de vida, una enseñanza de Dios, una enseñanza de saber cuál es tu responsabilidad. Y mi responsabilidad en ese momento eran mis hijos y mi trabajo. El momento donde yo me sentí mal era que no podía hacer música para nadie, para la gente. No podía cantar, no podía hacer nada porque en Venezuela había un luto grandísimo. Y bueno, yo tuve varios meses de seguir repartiendo periódicos, cosa que me marcó toda mi vida. Entonces sé que cada trabajo hay que valorarlo, cada cosa que te pasa en la vida tiene que tomarla en cuenta. Y también para que sepan que uno siempre recuerda eso, para que sepan que yo vengo haciendo un camino y limpiando un camino. O sea, no es que yo llegué y tuve una suerte, no, yo no creo mucho en la suerte, porque la suerte puede ser mala o buena. Yo creo en el trabajo, en la constancia y por eso tengo tantas personas como... Uy, tantas personas que me sirven de ejemplo, ¿no? Oscar de León es una persona, Reinaldo Armas es otra persona. En Maracaibo, o sea, un sinfín de cantantes que vienen de una casa humilde y ahora son grandes artistas y son grandes personas, ¿no? Entonces, simplemente, muchas veces me preguntan que por qué yo siempre tengo este humor, ¿no? No es que siempre tengo este humor, pero siempre trato de demostrar que estoy feliz porque... Porque eso, o sea, porque habla muy bien del ser humano, ¿no? Y algunas veces, por supuesto, uno tiene momentos de tristeza, pero el artista es un payaso. O sea, el artista tiene que tener una sonrisa siempre para el público, para la prensa. Hay momentos que uno se molesta, pero uno siempre tiene que tener esa sonrisa, porque un fanático o simplemente un seguidor, ahora no se llaman fanáticos sino seguidores, un seguidor te ve a ti de una manera y el seguidor no tiene la culpa de cómo te sientas tú. Tú siempre, el artista tiene que estar dispuesto a la foto, al autógrafo, a la sonrisa, a que te interrumpan cuando estás comiendo o cuando estás en cualquier lado. Entonces, siempre el artista tiene que estar dado para eso. Y nosotros que necesitamos levantar culturalmente a nuestro país. Nosotros siempre dicen, necesitamos, yo soy venezolano y hago esto, sea el género que sea. Pero siempre es importante hablar de eso. Yo hablo mucho, perdón. Me van escribiendo ahí.